Nuevamente, el pico y placa iniciará para nuestro territorio metropolitano a partir del 4 de octubre, medida que aplicará tanto para vehículos y por primera vez también para motocicletas. Será un pico y placa de 24 horas, un dígito por día. No se tendrá pico y placa para fines de semana y esto garantizará que cada 15 días el número pueda repetir. En un acuerdo que se logra con los alcaldes que integran la Junta Metropolitana, se toma esta determinación. Por otra parte, en los próximos días estaremos señalando qué número iniciarán los vehículos y también las motocicletas y cuáles serán los mecanismos de exoneración por primera vez para las motocicletas. Desde el área metropolitana seguimos trabajando para articular y para acompañar las decisiones de las administraciones municipales en función de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y garantizar la competitividad de nuestro territorio.